de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas, ISA, mencionó que perdirá una reparación integral para las víctimas del paro que conmueve a la Conalle y gremios de trabajadores en junio pasado. Esta declaración se dio en medio de las conservaciones que se realizan en la Mesa Técnica de Seguridad y Derechos Colectivos, como parte del diálogo entre el Consejo de Pueblos y organizaciones evangélicas. Personas que estuvieron recabando y tienen la información correspondiente, la Defensoría debería estar acá. Hoy, si ya no existen coincidencias, podamos hoy cerrar esta. La institución, en su artículo 11, literal 9, establece que el más alto debe en el Estado considerar el respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la propia Carta Magna, además que se inicia el Estado una de las diligencias en consorcio. Y esperamos culminar esto el día de hoy, ya que no ha habido mayor respuesta del órgano judicial. Sin embargo, en el Código Orgánico de la Función Judicial, se describe la competencia, por ejemplo, que el Tribunal Contencioso Administrativo es el que generalmente determina la responsabilidad del Estado ante una vulneración de derechos. En este caso, las policías, heridos, el camiondante. En tanto, para los negocios afectados, en totalmente atribución, por particularmente los organismos del paro que provocaron pérdidas económicas, empresariales y trabajadores auténticos, nos abastece este tipo de criterios que toman la ISA y varios líderes de los indígenas. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.